Bueno, gracias Anabel por la presentación, realmente es un placer compartir este espacio con Somos Taekwondo ITF. Hablando con Alejandro, que es uno de los líderes de este espacio, me decía que quería hablar del Taekwondo ITF en la Argentina, y realmente Taekwondo ITF es la historia del Taekwondo, ya por el 67 cuando ingresaron los primeros tres coreanos que ingresaron, uno de los cuales fue maestro junto con Enrique Eiris, que fue Han Chang King, nos enseñaron a cómo amar esta actividad, este deporte, este arte marcial, y si tenemos que hablar hoy del Taekwondo ITF hoy en la Argentina, y hablar de la ITF, y de las organizaciones que componen el espíritu actual de la organización a nivel internacional, me siento retraído porque realmente para mí el Taekwondo somos todos, todos los que estamos desarrollando esta actividad son grandes maestros como Pablo Trastender, Armando Crispino, Mito Ramis, que está luchando hoy por su vida, estamos trabajando y tratando de conectarnos con la gente que lo está atendiendo, y quisiera hoy darle un fuerte saludo a toda su familia y a todos sus discípulos, porque realmente estamos tratando de que salga de esta situación incómoda que lo trajo, le generó un problema de salud en los últimos tiempos. Pero bueno, todos los grandes maestros, todos los instructores de Taekwondo, un agradecimiento a FETRA también, por su trabajo, el que está desarrollando también, pero básicamente no quiero hablar de política, creo que la política sirve para la grieta, y creo que el Taekwondo para funcionar en un país tan importante, con un peso específico, tan importante como lo tiene la Argentina, que históricamente ha sido cuna de grandes competencias, de grandes competidores, de grandes docentes en esta área, me gustaría abocarme a ver de qué forma podemos proyectar un Taekwondo mejor, con el aporte que puede hacer cada uno, entregándolo mejor para ese objetivo. Y nuestro objetivo fue, desde el inicio del Taekwondo, tratar de juntar lo que es el deporte y la salud. Si uno tiene que ir a la máxima expresión del Taekwondo en el área deportiva, uno tiene que hoy mirar y apuntar a la WTF, o sea, a la WTF, porque ellos obtuvieron el logro y el lauro de poder competir en el deporte olímpico. Sin embargo, Taekwondo y TF logró adaptarse, y tiene competidores de altísimo nivel, con un esquema deportivo absolutamente distinto, mucho más atractivo a mi criterio que el de la WTF, y creo que eso hizo que, a pesar de que si uno, como logro deportivo, tuviera que apuntar hacia el Taekwondo olímpico, esto no hizo decaer, por lo menos en nuestro país, la inquietud de que los practicantes se volcaran masivamente al Taekwondo y TF en la Argentina. Por lo tanto, creo que tenemos una doble misión como instructores, como maestros, hacia el futuro. La primera es consolidar ese espacio, el espacio del deporte. Y para consolidar el espacio del deporte, tenemos que trabajar no solamente en el deportista como un deportista de elite, al cual entrenamos, desarrollamos, sino como preservarlo para que en el futuro no sea un discapacitado. Cuando digo discapacitado, lo digo en serio. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la AFA. Nosotros, en el Comité de Deporte y Salud, que presido desde el año 2002, hicimos convenios con distintas organizaciones del deporte, tanto sea natación, hockey, rugby, y también lo hicimos con la AFA, con el fútbol. En esa época, ese convenio se firmó en el 2005, y tuvimos la oportunidad de trabajar mucho con la gente de fútbol infantil. En ese momento estaba liderado por Ricardo Petraca, que fue un ex presidente de Vélez, y que nos enseñaba a él un poco cuál era la mecánica del trabajo de la AFA y de la FIFA para el manejo del fútbol infantil. Y lo que me llamó poderosamente la atención es cómo un deportista de elite, que en el fútbol los hay profesionalmente, a partir de los 30, 35, 40 años, se transformaba muchas veces en un discapacitado. Una persona que, del alto rendimiento, caía absolutamente a la nada. Esto es relatado por muchísimos deportistas, muchísimos deportistas de elite, que cuando cayeron, cuando cayeron, se encontraron que... cayó su actividad, se encontraron con depresiones, con cuadros de, obviamente, trastornos articulares, problemas de artrosis, problemas generados por el exceso de, no solamente de contacto, en este caso en el fútbol, sino por el exceso de tratamientos inadecuados, como pueden ser las infiltraciones, etc. Entonces, creo que es muy importante en esa área, ese aspecto del taekwondo, que yo diría que representa, podríamos decir, un 10% de la cantidad de gente que practica artes marciales, que son los que se quieren dedicar al deporte de contacto, es tratar de trabajar con lo que se llama seguridad en el deporte. Este es un objetivo que tenemos que planificar. Yo tuve la oportunidad de viajar para ver campeonatos mundiales, estuvimos en Dublín, estuvimos en el torneo de Alemania, en donde tuvimos la oportunidad de rendir para el noveno dan, pero en Dublín, especialmente, vimos falencias que se notaron claramente respecto al riesgo que se estaba asumiendo, en donde, por la altura, sobre todo del primer, del cuadriátero principal, podíamos observar que cualquiera que se cayera ahí podía tener una lesión seria. Entonces, creo que prevenir lesiones, seguridad en el deporte, es un tema que lo tenemos que tomar, lo tenemos que tocar, los instructores tienen la obligación de que el taekwondo tiene que ser, para el primer día, hasta el último día de su vida, un objetivo de salud. Por lo tanto, creo que el gran dilema y la gran decisión que tenemos que tomar como organizaciones es cómo lograr la formación de un instructor que tenga en su cabeza, no solamente lograr un resultado con un alumno, sino que ese resultado persista en el tiempo. Esto significa intentar generar ganadores, pero también tratar de lograr que ese ganador sea un ganador para la vida y que en el tiempo se transforme en una persona que sea útil y que ame el taekwondo hasta la edad en donde ya no pueda hacer absolutamente nada y pueda transmitir esa información y ese ejemplo de vida y esa experiencia a futuros competidores, pero siempre buscando seguridad en el deporte, evitar lesiones, evitar lesiones innecesarias, me refiero, porque obviamente que en un deporte de contacto va a haber lesiones, pero evitar lesiones innecesarias. Para eso han trabajado muy bien las empresas que desarrollan los sistemas de protección, es importante en la organización de los eventos evitar tener lugares que puedan llegar a provocar lesiones por el hecho de que de mobiliarios o de mesas, etcétera, que estén muy próximas al cuadrilátero. Significa también que si una persona está lesionada, separarla y no estimularla para que siga a pesar de tener la lesión. Es decir, entender que esto es no profesional, es algo no profesional, por lo tanto es importante que siga con el precepto del taekwondo que es taekwondo para la vida, taekwondo para proyectar otras cosas, no solamente un aspecto deportivo. Creo que ese es el tema más importante que me interesaría hoy tratar. Es decir, comprender esto y esto significa generar un plan, un plan de trabajo, un plan de trabajo en donde estén involucrados un cuerpo. Yo recuerdo cuando formé parte del equipo técnico que viajó a Polonia, que no recuerdo la fecha ahora, en donde estaba en ese momento el maestro Galarraga a cargo de la parte técnica. Yo estaba formando parte del cuerpo técnico, manejando la parte médica. Trabajamos mucho en ese aspecto de seguridad cuando todavía de esto no se hablaba. Creo que es muy importante esto. Creo que es el conocimiento de la fisiología, del trabajo, trabajar con un preparador físico o que el instructor sea a su vez preparador físico también es importante. Es conocer los modelos de entrenamiento, los trabajos de relajación, trabajar la parte mental. Es decir, el deportista de elite creo que en taekwondo es un deportista que hay que cuidarlo. Esto es lo que quiero llegar. Porque ese 10% que eligen esto van a ser modelos de vida para el resto y es importante que ese modelo lo cuidemos. Que no sea un personaje descartable. Es decir, que me sirvió para ganar algo, para llevar una copa a mi institución y después resulta que lo tenemos que tirar porque no tiene absolutamente ningún valor porque está roto. Este es el objetivo que buscaríamos.